Dame tu calor No sé qué yo haré sin ti mi amor Tú eres mi otra mitad corazón Eres mi todo Tu presencia me mata Vente porque quiero estar solo Juntos tú y yo Los dos somos perfección Sin ti me muero Eres tú Tú dámelo Quiero tus besos Me hacen volar Será No estoy normal Quizás Lo cuando ya Por ti mi amor Por ti mi amor Música 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 Te quiero mostrar la luna junto a las estrellas Mi mundo da vuelta si tú estás conmigo no más En mi cama tú faltas con tus ojos de perlas Me dan ganas de soñar Por ti haría cualquier cosa no miento es verdad Te tengo en mi corazón Te llevo por dentro siempre pienso en ti Me haces feliz Y aquí estarás en mí Porque te amo Música 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 Música